Las hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo radicadas en León saldrán la próxima semana de Nicaragua, confirmaron las mismas religiosas a través de una llamada telefónica realizada por Confidencial. Sin embargo, dijeron que no tenían autorización para brindar información sobre los motivos de su partida. Aunque una fuente cercana a las cuatro religiosas de origen brasileño afirmó que el Ministerio de Gobernación no renovó sus residencias, por lo que decidieron dejar el país y seguir su ministerio en El Salvador. Con la salida de estas hermanas se estima que 84 religiosos, entre sacerdotes y monjas, han tenido que irse del país obligados por la dictadura orteguista desde 2018 hasta la fecha. La policía irrumpió este viernes en el domicilio de la Fundación Luisa Mercado y ejecutó la confiscación de esta propiedad ubicada en Mazatepe, Masaya. Este organismo cultural era presidido hasta su cierre por el novelista y premio Cervantes Sergio Ramírez Mercado, quien se encuentra exiliado en España. Pobladores de Mazatepe fueron testigos del despliegue policial que ejecutó el decomiso de la casa cerrada desde hace meses y en la que funcionó una escuela de música y había una amplia biblioteca. La dictadura ilegalizó la Fundación Luisa Mercado en abril pasado, como parte de su arremetida contra la sociedad civil y todas las expresiones independientes de educación y cultura. El régimen de Daniel Ortega removió de su cargo como jefe de la Dirección de Auxilio Judicial al comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, según informaron fuentes policiales. La cárcel El Chipote, como es popularmente conocida bajo la dirección de Pérez Olivas, ha sido un sitio señalado como centro de torturas. Las fuentes aseguraron que se trató de una de moción por lo que lo trasladaron como jefe del Distrito 3 de Managua, según lo comprueba una notificación judicial del 11 de abril. Las fuentes no confirmaron quién será su sustituto en El Chipote, pero sugieren que hay dos candidatos, el comisionado general Victoriano Ruiz, quien fue el segundo jefe de auxilio judicial hasta abril pasado, y la comisionada Belkin Trujillo, quien ostenta ese puesto actualmente. Diferentes actores de la oposición nicaragüense en el exilio anunciaron la conformación del Grupo Monteverde, una nueva iniciativa de concertación política basada en la pluralidad de sus integrantes. Su apuesta es consolidarse como un bloque unificado para acabar con la dictadura de Daniel Ortega, sin embargo aclararon que aún está en un proceso incipiente. La iniciativa nació en Monteverde, Costa Rica, a finales de octubre del 2021. Con la excarcelación y destierro de los 222 reos políticos en febrero pasado, los exaspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Félix Maradiaga y Miguel Mora, así como otros ex reos políticos y miembros de diversos sectores de la sociedad civil, se unieron al grupo, respetando esa diversidad que más bien en el pasado había sido o ha sido motivo de dificultades, que más bien eso refleje precisamente la diversidad, la pluralidad que hay entre los opositores nicaragüenses, abrazar estas diversidades, esta pluralidad y cada uno, cada organización, hacer lo que deba de hacer para la caída de la dictadura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a la dictadura de Daniel Ortega liberar al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien está recluido en una celda de máxima seguridad del sistema penitenciario nacional Jorge Navarro, mejor conocido como La Modelo. Álvarez fue trasladado a La Modelo el 9 de febrero, luego de rehusarse al destierro a Estados Unidos impuesto por el régimen orteguista a 222 excarcelados políticos. La orden se da pese a que la misma Corte declaró en desacato al régimen de Ortega desde noviembre del 2022 porque no ha cumplido las órdenes de liberación y medidas cautelares y provisionales en favor de los presos políticos. Esta semana, la Alianza Internacional de la Libertad o Creencias, integrada por 37 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Colombia, Noruega, Reino Unido y Países Bajos, también demandó la liberación de Monseñor Álvarez. La abogada uruguaya Ariela Peralta Di Stéfano fue nombrada como nueva integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, que en su primer informe determinó que Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad desde 2018 hasta la fecha. Peralta sustituirá al chileno Alexandro Álvarez, quien presentó su dimisión por motivos no divulgados. La uruguaya cuenta con más de 33 años de experiencia en Derecho Internacional Humanitario y en Legislación sobre Derechos Humanos, destacó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La embajada de Estados Unidos anunció la llegada de su nuevo encargado de negocios, Kevin O'Reilly, quien asumirá el mando de la sede diplomática en Managua luego que el régimen sandinista le quitó el beneplácito al embajador designado por el gobierno estadounidense, Hugo Rodríguez. Según la sede diplomática, O'Reilly asumió el 28 de junio la dirección de la embajada, en sustitución del embajador Kevin Sullivan, quien partió de Managua el 20 de mayo. Los productos volvieron a los estantes de los dos clubes de compra de Pricemar en Managua, luego del desabastecimiento parcial causado cuando la Dirección General de Servicios Aduaneros impuso dudas de valor a la mercadería que la empresa importaba. Los clientes de Pricemar compartieron en sus redes sociales fotografías que mostraban el desabastecimiento en las dos tiendas de esta empresa en Managua. Pricemar no explicó cómo resolvió sus problemas con el ente recaudador. La unidad sindical magisterial de Nicaragua, integrada por docentes independientes y críticos con el régimen de Daniel Ortega, denunciaron que son víctimas de adoctrinamiento, hostigamiento, persecución y despidos si no se someten a las orientaciones políticas del Frente Sandinista. Esta organización enumeró una serie de violaciones a los derechos laborales, así como despidos de docentes desde abril del 2018 cuando estalló la crisis sociopolítica. Aseguraron que los delegados municipales y departamentales del Ministerio de Educación, así como los directores y subdirectores de los colegios públicos, son nombrados por desempeño partidario y no por méritos profesionales, como establece la ley. La Corte Internacional de Justicia fijó el 13 de julio como la fecha para dar el fallo de la demanda pendiente entre Colombia y Nicaragua sobre la plataforma continental más allá de 200 millas marinas contadas desde la costa nicaragüense, informó la Cancillería colombiana. Nicaragua reclama su derecho a una plataforma continental extendida y solicita a la Corte que delimite esta plataforma que chocaría contra la de Colombia, por su territorio isleño de San Andrés y Provivencia. El régimen de Daniel Ortega reclamó a Estados Unidos a través de la Organización de Naciones Unidas una indemnización superior a los 12 mil millones de dólares por los daños causados al financiar a la contrarrevolución durante la década de 1980. La indemnización, ordenada en 1986 en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, fue abandonada por Nicaragua oficialmente en 1991, pero el régimen de Daniel Ortega insiste en cobrar la millonaria cantidad. Nosotros, los nicaragüenses, retamos a los Estados Unidos, los retamos, los retamos a que cumplan con lo que manda el derecho internacional, que empiecen por cumplir con esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que los manda a indemnizar a Nicaragua. Cumplan, cumplan.